Para Masi de Cumbia Negro y toda la gente que entra a su página Le dejo lo nuevo de la mano de Ladri Music estilo turro Con la voz del guachín, tírate un paso Y dice así Se nota que esta noche está para dar a la atriz de Cumbia de Negro Tírate un paso, ella quita Tírate un paso Y yo soy el líder Que no se te olvide